Todos sus instrumentos son 16 músicos en escena, son 16, ¿verdad? ¿Dónde tienen la carpeta, compañera? Para leer la trayectoria. ¿Quién se sabe poquito de la trayectoria de Los Ángeles Azules? ¿Era, pues hoy día sabe todo? ¿Dónde estudió? ¡Járbaro! ¿Te sabe? A ver, ¿cuántos años acaban de cumplir Los Ángeles Azules? ¡Habá, Járbaro! ¡17, muy bien! A ver, la canción más emblemática de Los Ángeles Azules. Aquí dicen en el listón, 17 años, 17 años.